Estamos en el módulo 1 y hoy vamos a completar las actividades del tema 0. Aquí vemos una pequeña descripción de lo que será el módulo y aquí vemos las actividades didácticas a realizar. Hay unos recursos que debemos ver antes de conocer un poco más. Bueno, le damos a la primera actividad que es la presentación personal. Esto que subrayé acá es lo que específicamente tú vas a colocar. Entonces, para que no se nos quede nada, vamos a copiar esto y le vamos a dar ahora donde dice añadir un nuevo tema de debate. En asunto colocamos presentación personal y en detalles pegamos lo que copiamos arriba y vamos completando cada dato que nos pide. Por ejemplo, nombres y apellido, ponemos nombres y apellido y escribimos nuestro nombre y apellido. Y así sucesivamente para llevar un orden de cada cosa que nos pide y no se nos quede. Una vez ya hecho esto, le damos donde dice enviar al foro y automáticamente se va a añadir. Una vez terminada la otra actividad, le damos ahora en actividad de configurar el perfil. Aquí nos dan los detalles de cómo lo vamos a hacer y qué debe de tener el documento para enviar. Entonces, ahora le damos clic en la parte superior derecha donde nos va a aparecer esto. Le damos donde dice perfil y nos va a aparecer nuestro perfil, nuestro nombre y algunos datos que quizás ya hayamos agregado. Vamos a darle un poquito para arriba y le damos clic donde dice editar perfil. Aquí podemos modificar y completar estos campos que nos pide de nuestra información personal. Nos pide colocar nuestra ciudad, seleccionar el país y la zona horaria. También hay un espacio para escribir la descripción, una descripción personal, hablar un poco de nosotros. Lo mismo que hicimos en la presentación, colocamos eso mismo en esta parte. Para agregar la foto, le damos clic aquí y nos envía a esta pestaña. Le damos a subir archivo, seleccionar archivo y luego buscamos entre nuestras cosas una foto, la seleccionamos y automáticamente se va a agregar. Al final le damos donde dice actualizar su información personal. Cuando lo hagamos nos va a decir que los cambios fueron hechos exitosamente y listo. Entonces la actividad me dice que tome capture de estos cambios que yo acabo de realizar. Entonces tomo capture aquí donde se ve mi foto, mi nombre y mi descripción personal que coloqué. Esa capture lo voy a poner en un documento de Word que luego voy a convertir a PDF y que la voy a guardar con la siguiente descripción que ahí nos pide. Entonces justamente así, con esa descripción, así es que lo debemos de guardar. Entonces lo que podemos hacer es copiarlo como dice ahí y al final agregamos nuestro apellido. Y listo, aquí pueden ver la mía que ya yo la subí y está todo bien. Y la última actividad que es un test en línea que simplemente es para que la maestra vea los conocimientos que tenemos de esa plataforma de Moodle. Entonces aquí pueden ver la que yo completé y realicéles también dos veces. En la primera saqué 4 de 5 y como hay un segundo intento lo volví a hacer y saqué mi 5 de 5. Y listo, estas son las actividades del tema 0. Así que esperen el video para las actividades del tema 1.